¿Qué tal amigos? En este vídeo os voy a enseñar a analizar el grado alcohólico de un vino. Para ello vamos a utilizar dos técnicas. Primero, vamos a llevar a cabo una separación mediante una destilación simple. Aquí tenéis el destilador. Y lo que vamos a hacer con esta destilación es separar el etanol, el alcohol que tiene el vino, del resto de componentes que están aquí en disolución. Una vez que separemos el alcohol, el etanol, analizaremos la concentración de etanol que tiene este vino gracias a un alcoholímetro. Que es este aparato que tengo yo aquí. En realidad es un densímetro, pero este ha sido calibrado para disoluciones de etanol y agua. Y aquí nos representa el porcentaje de etanol que tiene en esa disolución. Ahora vamos a ver los materiales que necesitamos para analizar el grado alcohólico de un vino. Tengo sobre la mesa todos los materiales para hacer el análisis del grado alcohólico de un vino. Como podéis ver, tengo el equipo de destilación del montado. Costa de un matraz esférico, este que tenemos aquí. Aquí tengo la cabeza de destilación, que como veis vamos a utilizar un termómetro digital para controlar el proceso de la destilación. Podríamos utilizar también el típico termómetro de varilla, este que tenemos aquí. Pero voy a utilizar el termómetro digital para que todos podamos ver de una manera más sencilla la temperatura que tenemos en la destilación. Después tenemos un refrigerante recto, tenemos también la alargadera del refrigerante y vamos a utilizar otro matraz esférico, en este caso de 250.000 litros, para recoger el destilado. En el montaje del equipo de destilación simple vamos a utilizar estas pinzas entre los diferentes elementos de vidrio. Tenemos dos soportes de laboratorio con pinzas y esto es una nuez. Y también tengo una fuente de calor, vamos a utilizar un mechero, en este caso con un cartucho de gas. Y una rejilla donde vamos a apoyar directamente el matraz. Además del equipo de destilación, también vamos a utilizar una probeta de 100 mililitros para coger la muestra y luego poder determinar también el grado alcohólico con el alcoholímetro que lo tengo aquí. Utilizaremos también agua destilada, esta que veis aquí en el frasco lavador. Y luego tenemos también estos tubos que los vamos a utilizar para conectar el agua en el refrigerante. El agua va a entrar por la parte inferior y va a salir por la superior. De esta manera estaremos enfriando a contracorriente. El vapor caliente entrará por arriba y el fluido frío refrigerante, que va a ser el agua, entrará por la parte de abajo a contracorriente. Ya tengo montado aquí el destilador, el equipo de destilación simple. Y como veis, aquí veis más fácilmente los componentes. Costa de un matraz esférico de 500 mililitros para la destilación. Esta es la cabeza de la destilación, el termómetro digital. Hemos introducido la sonda de temperatura hasta por debajo del punto donde va a salir el vapor al refrigerador. Tiene que estar, si fuera un termómetro normal, el bulbo del termómetro tendría que estar aproximadamente en esta posición. De esta manera leeremos correctamente la temperatura del vapor. A través de la temperatura vamos a controlar el proceso de destilación y sabremos cuando todo el alcohol se ha destilado. Ahora vais a ver cómo y por qué. Lo primero que vamos a hacer es tomar una muestra del vino, cuyo grado alcohólico queremos analizar. Y vamos a tomar la muestra con una probeta. Bien, es importante saber del volumen del cual partimos para luego, una vez que tengamos el destilado en aquel matraz, llevar ese volumen al volumen inicial de muestra, que son 100 mililitros, y poder determinar el grado alcohólico en esa disolución de etanol y agua. Por lo tanto, tomamos 100 mililitros de disolución. Bien, recordad que el volumen de la probeta deberemos leerlo de frente y siempre teniendo en cuenta el menisco cóncavo que hace el líquido. En este caso ahí tenemos los 100 mililitros de muestra. Bien, una vez desmontado el equipo, echamos dentro. Y añadimos los 100 mililitros de muestra de vino. Bien, y vamos a comenzar el proceso de la destilación. Vamos a poner en marcha nuestro termómetro para controlar en todo momento la temperatura que tenemos en el vapor. Y también encendemos el agua del refrigerante. Fijaros, ahí empieza a fluir el agua. Tendremos que dejarlo constantemente circulando, de manera que aquí tengamos un pequeño hilito de agua. Esta camisa de agua, en torno al tubo que lleva el vapor que destilamos aquí, va a ser la responsable de condensar de nuevo ese vapor para que llegue en estado líquido de nuevo a ese matraz, donde vamos a recoger el destilado. Fijaros, aquí circula, como os digo, una pequeña cantidad de agua. Y comenzamos la destilación. Vamos a encender el mechel. Abrimos el gas. La llama tiene que ser muy suave, la destilación tiene que ir poco a poco, y nosotros vamos a controlar el proceso de la destilación con el termómetro. Bien, bueno, como estamos viendo, poco a poco va subiendo la temperatura en el interior del matraz, y en la cabeza de la destilación, como sabéis, el vino es una disolución, sus principales componentes son alcohol etílico y agua. A presión atmosférica, el agua y el etanol forman una mezcla aceotrópica, que tiene aproximadamente un 95,6%, estamos hablando de porcentajes en volumen, de etanol y un 4,4% en volumen de agua. Esta mezcla aceotrópica, formada por el alcohol y el agua, tiene un punto de ebullición de 78,2 grados. Y esto es muy importante, porque cuando llegamos a esa temperatura, y esa temperatura se mantenga en el termómetro, sabemos que estamos destilando la mezcla aceotrópica, que os digo, esa mezcla de 96%, aproximadamente, de alcohol, y un 4% de agua, que es la que vamos a obtener en el matraz, donde recogemos el destilado. Por lo tanto, como os digo, gracias a esa mezcla aceotrópica, el etanol se separa de los demás componentes del vino, junto con una cierta cantidad de agua, como vemos. Bien, si queréis ir un poco más allá, el proceso de destilación se puede seguir también con los diagramas de equilibrio líquido-vapor, o también denominados comúnmente diagramas de destilación, en los que se representa la temperatura frente a la composición del líquido. En la imagen os dejo uno, para que lo veáis, con la curva del líquido y la curva del vapor. Bien, fijaros que ya estamos a unos 60 grados, y ya se empiezan a formar gotas de vapor por el matraz y por la cabeza de la destilación. Dentro de poco empezará a ebullir y se formará esa mezcla aceotrópica de la que hablamos, compuesta por 96% de etanol y 4% de agua. Fijaros, estamos en 80, 82 grados, y parece que la temperatura no es capaz de subir de ahí. Eso es porque estamos destilando el alcohol. Esa mezcla aceotrópica de la que hablábamos. Fijaros también en cómo se condensan los primeros vapores aquí en la cabeza de destilación. Y ahora ya comienza el proceso de destilación propiamente dicho. Hecho zoom sobre el refrigerante. Estamos al principio del refrigerante, donde se une con la cabeza de destilación, y es donde se produce mayoritariamente la condensación del destilado. Ahí podéis ver las gotas, cómo se forman, y luego cómo van bajando por el tubo para finalmente recogerse en la largadera y en el matraz. Fijaros también, es importante cómo vamos recogiendo poco a poco el destilado, que se condensa en el refrigerante y cae por la largadera hacia nuestro matraz, donde recogemos el destilado. Es muy importante que nos aseguremos de que todo el alcohol sea destilado, para luego poder cuantificar el grado alcohólico de un vino. Bien, seguimos destilando el etanol, como veis, la mezcla aceotrópica, y la temperatura que nos indica el termómetro es 89, aproximadamente, ahí se mantiene constante. Este es el valor que vamos a tener que controlar. Una vez que la temperatura suba por encima de 95 y llegue a 100 grados, el punto de ebullición del agua, estaremos completamente seguros de que todo el alcohol ya ha sido destilado. No obstante, podemos proseguir con la destilación un poco más, puesto que lo que se va a destilar a partir de ahora es agua. Una vez terminada la destilación, aquí tenemos nuestro balón con el destilado, y vamos a utilizar la probeta de 100 mililitros, agua destilada en este frasco lavador, y el alcoholímetro para determinar la concentración de alcohol que teníamos en la muestra inicial de 100 mililitros de vino. El alcoholímetro, como veis, es un densímetro, como ya os he dicho, pero está calibrado para concentraciones de etanol y agua, ¿vale? De 0 a 100, concentración de etanol, tanto por ciento en volumen, que es lo que denominamos grado alcohólico. Como veis, está formado enteramente de vidrio, tiene la forma de un flotador, ahora aquí tiene una ampolla y se le ha incluido aquí una granalla de plomo, ocluida con cera para que no se mueva del fondo, de esta manera le damos un peso al fondo, y el flotador lo que hace es, se queda flotando en el líquido. ¿Cómo vamos a saber la concentración alcohólica que tiene, en este caso, nuestra muestra? Pues, debido a la densidad que tiene, como os he dicho, está calibrado para distintas concentraciones de etanol y agua. Aquí podéis ver la escala, desde 0 a 100, luego cada división equivale a 2, fijaros. 2, 4, 6, 8 y 10, 10. ¿Vale? Cada división vale 2 unidades. Y muy importante, este alcohólico está calibrado para una temperatura de 20 grados. Si la temperatura de vuestro laboratorio es diferente a 20 grados, tendréis que utilizar unos factores de corrección que los da el fabricante con el instrumento. Por lo tanto, el alcohólico tiene que venir con una tabla o una fórmula para corregir el grado alcohólico que medimos en función de la temperatura donde estemos realizando la medida. En mi caso, aquí estamos a 20 grados, por lo tanto, no vamos a efectuar corrección alguna. Ya os digo que es importante que efectuéis la corrección, porque si no, os va a falsear el valor de la medida. Dejamos por aquí el alcohólico y ahora lo que vamos a hacer es vertemos el destilado en la probeta. A continuación, tomamos el frasco lavador y vamos a añadir agua en el matraz del destilado para arrastrar todo el alcohol etílico que pudiera haber quedado. Lo agitamos bien y lo añadimos de nuevo a la probeta. Es importante que recordemos que partimos de una muestra de 100 ml, por lo tanto, tenemos que rellenar la probeta hasta alcanzar el volumen de 100 ml, el volumen inicial que tomamos de vino. Para ello, tenemos que tomar la probeta, alzarla hasta el nivel de nuestros ojos y empezar a llenar con el líquido. El nivel del líquido tiene que estar justo enfrente de nuestros ojos y el menisco cóncavo que hace, el líquido, tiene que quedar justo en la línea de 100 ml. Aquí lo estáis viendo. Justo 100 ml. Ahora introducimos el alcoholímetro en la disolución y vamos a ver qué grado alcohólico tiene este vino. Tenemos que dejarlo que flote libremente y a continuación hacemos la lectura del grado alcohólico. Y realizaremos la lectura exactamente igual, a la altura de nuestros ojos y ahí tenemos que ver la concentración, la graduación alcohólica de etanol. Podemos girarlo un poco para verlo mejor. Fijaros, ahí tenemos la de 10, lo vuelvo a soltar. Tenemos la de 10 y cuando lo suelto se queda flotando sobre la marca de 10. Por lo tanto diríamos que la graduación alcohólica de este vino son 10 grados. Existen alcoholímetros de más precisión que por ejemplo en vez de tener un intervalo de 0 a 100 de medida tienen un intervalo de 0 a 20, de 0 a 40, de 0 a 50, etc. Y serían mucho más precisos a la hora de determinar el grado alcohólico. Lo ideal para obtener más precisión en la medida sería repetir la destilación varias veces con varias muestras de vino y luego calcular el valor medio. Y con esto me despido. Como siempre espero que os haya gustado, os haya parecido interesante y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal!